Este es un proyecto para impulsar el deporte, manteniendo a los jóvenes integrados en actividades de sana convivencia. Y el deporte, especialmente el fútbol, es una excelente estrategia por la atracción en la juventud a participar en esta disciplina. La importancia para nosotros como Escuela Atlético San Miguel es fomentar en los jóvenes el futuro que les depara practicando un deporte que a ellos les gusta, en este caso como el fútbol. Y en otro de los puntos para nosotros es mantenerlos ocupados, distraídos, para que estos ocupen su tiempo en acciones positivas como lo dice el fútbol. Desde la Escuela Atlético San Miguel se recomienda a los padres y madres de familia permitirles y apoyar a sus hijos en la participación de las diferentes disciplinas deportivas. La invitación a nivel de San Miguel, regional, nacional e internacional, para los diferentes padres de familia que tienen a sus hijos entre 4 y 5 años en adelante, a que practiquen un deporte, no necesariamente el fútbol, sino que puede existir la natación, el básquetbol, karate, judo, cualquier deporte que a ellos los mantenga ocupados y a sentirse útil dentro de la sociedad practicando un deporte. Para participar en estos espacios, los jóvenes únicamente deben estar dispuestos a someterse a los entrenamientos porque antes se fortalecen con la preparación física de acuerdo a la técnica. La base fundamental que tenemos como preparador físico es que tengan la voluntad de querer ser parte de cualquier disciplina deportiva y dentro del proceso nosotros los vamos moldeando para que ellos puedan adquirir conocimiento dentro de lo que es la preparación física y poder ellos en el futuro tener una fuerza, elasticidad y una condición física que les permita desarrollar cualquier actividad física. Con imágenes y edición de Guillermo Águila para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.